¡Suscríbete al canal! 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 Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Si me gusta tu encuentro por el ritmo de agua Vengo tan, tan triste ese año Yo me quiero que nadie me lo pueda Encontré un canto que me quiera Que yo quiera que la voz se va Y que ya no voy a llamar su vida Y que ya no voy a llamar su vida Y que me quiera que la voz se va Abogada y que me hagas Encontré un canto que me quiera que la voz se va Y que ya no voy a llamar su vida Y que ya no voy a llamar su vida Y que ya no voy a llamar su vida Más en el quinto tenemos una sorpresa para todos ustedes, queremos enviarles un tema bien romántico, un tema que hicimos hace como un par de años con mucho cariño con los seres, porque no hay pecado cuando se hace con amor, se llama, se llama, se llama Más en el quinto, un tema que hicimos hace como un par de años con mucho cariño, a la que no hay pecado cuando se hace con amor, se llama, 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 Más en el quinto, un tema que se hace con amor, se llama, 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 se ¡Gracias! 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 ¡Ay, pero! Se llamó la mañana. Ustedes han apoyado bastante. Vamos a ir avanzando. A ver si está dentro de nuestro reportario. ¡Ay! ¡Vamos, para acá! ¡Pues avanzando! ¡Ah, qué grande! ¡Vamos, para verlo bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 de triunfar o así, quiere cantar el tema de Teadvierto de Juárez, un tema que me tocó grabar a mí hace como un par de años, hoy se los presento para ustedes, tiene 15 años se los presento, se llama Teadvierto y el tema se llama Teatero, ¿cómo ella? Teadvierto de Juárez, un tema que me tocó 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 Si me quisieras, también por si me harías Es el feliz estado que va a partir Quiero decirte que es mucho reflejo Quiero decirte que es mucho reflejo